¿Cómo podemos nosotros disfrutar o degustar del Espíritu Santo si no sabemos quién es? ¿Cómo obra? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Yo creo que cuando uno tiene estas cosas claves, entonces uno puede tener una mejor comunión con el Señor. Quien no conozca a Dios en todas sus dimensiones, ¿cómo puede tener una comunión con Él? Por eso hay personas que no lo conocen simplemente, dame, 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 el Señor le da pero no le conoce. O simplemente ni siquiera pide y vive como los animalitos y no sabe de dónde le viene la bendición. ¿O no? Si muchas veces uno vive así. Y uno no sabe de dónde viene la bendición. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a Él. Una cosa que es clara para esta iglesia, es que nosotros creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Si alguien le viene a usted a preguntar algo o a decir algo o a cuestionarle su fe, simplemente dígale, yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Y ahí le puede decir a usted cómo se llama ese Dios, que usted cree en lo que creen estos tres patriarcas. Y estaríamos hablando aquí del mismo Dios. Amén. Amén. Sí, porque hoy en día cualquier encapuchado, cualquier disfraz, cualquier reunión, se invoca un Dios y usted no sabe. ¿Cuál es el Dios ese? ¿Quién es? Usted va ahora aquí, encuentra un poco de gente en realidad y le dice, pero ¿ustedes en qué creen? Y ellos no le dan una explicación. Porque no es el mismo Dios. Amén. Entonces, hay que ir al principio, a lo fundamental. Creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Amén. Ese es el fundamento. Y de Él provienen todas las cosas. Amén. Amén. La Biblia, bien claro, lo sustenta. Él es el creador. Amén. Aquí nada fue evolucionado. Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios creador. Amén. Con su palabra hizo los cielos y la tierra y todo lo que se pira y todo lo que se mueve y todo lo que usted ve. Amén. Es hecho por su grande poder. Amén. 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 A ver, hermano, es que esto es doctrina. Amén. Hay gente que los engaña fácilmente y los hacen dudarles a su vez porque no saben en quién creen. Así es. Claro. Entonces, usted, no, que me dijeron que vean que vienen marcianos, que vienen evoluciones, que Darwin, que Hansky, que no sé qué. No, Señor. Aleluya. Nuestro Dios es el creador. Amén. 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 Ese Dios, ese Dios de los patriarcas. Aleluya. Amén. Porque tiene el fundamento que Dios les confió a ellos la palabra. Amén. Dios les habló desde el monte Sinaí. Amén. Dios les dejó la palabra escrita. Amén. Dios les dio testimonio de su poder. Entonces, sabemos de quién hablamos. Amén. 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 No lo hemos conocido ayer. Los estamos oyendo desde que nacimos. Amén. Se lo escuchaban a nuestros padres y a nuestros abuelos. Amén. Que ese es el fundamento. Amén. Y Él es el creador de todo cuanto existe y lo demás, hermanos, no tiene ni cabida. Amén. Así es. Amén. Ni metafísica, ni física, ni química, ni nada. Aleluya. Dios, con su poder, su palabra, creó todas las cosas y Él es el creador. Amén. Amén. Eso no. Usted tiene que tenerlo tan claro así como cuando le pregunte cómo se llama usted. Aleluya. Aleluya. Dijo aquel tipo y qué. O sea, María Francisco José Miguel. Alguien se llamaba así que María Francisco José Miguel de a usted. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y ese mismo Dios, porque es un solo Dios. Amén. Dice que todo le puso un orden. Amén. Usted no ve cómo estamos nosotros, está bien diseñado. Como un maluco conociéndose, está bien diseñado. El lobo está aquí, el pelo, la oveja, la boca, todo aquí en un orden. Amén. El sol, las galaxias, todo lo que usted ve, los microorganismos, el agua para la selva, todo nuestro organismo por dentro es una maravilla. Amén. Los mares, el cielo, la creación, si usted la detalla, y hoy en día puede ver unos microscopios grandísimos y ver aves y ver especies que usted nunca ha visto. Y dice usted, guau, qué grande es nuestro Dios. Porque Él todo le puso un orden espectacular, maravilloso. Amén. 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 Porque Él es un Dios de orden. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Usted no puede decir que eso fue por casualidad, que porque pasó el tiempo que evolucionó. No, no, Señor, Él a todo le puso un orden y una armonía. Amén. El mar le digo, aquí no pasarás, al sol de Dios saldrás todos los días, a la luna la hizo en la noche. Amén. Tiene un orden todo, hermano, todo, todo respira, Dios. Amén. Amén. O no, no todo es Dios, porque eso sería parte de eso, sino que todo, todas sus obras le alaban, le glorifican. Amén. Amén. Las estrellas cuentan sus maravillas. Amén. 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 Por eso nosotros debemos de alabar, de glorificar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque Él es el que le ha puesto orden. Cuando usted ve esas montañas, la nieve, la lluvia, las estaciones, ahora tienen calor y usted sabe que viene el frío. Amén. Y a todo eso Dios le ha puesto un orden. Amén. Amén. Y dice, gracias, Señor, que perfecto eres tú. Amén. 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 Si hay alguien aquí que es ordenado, es Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Denme una alabanza. Amén. 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 Y ese mismo Dios, ese mismo Dios, ese mismo Dios, es el salvador. Amén. 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 Él nos salvó. Es que Israel no conoció otro salvador, jamás lo ha visto. Amén. Amén. Es el mismo salvador, el que amó a Israel, el que creó todas las cosas, ese mismo Dios fue el que salvó a Israel, el que le dio su testimonio, el que le dio la victoria y el que a veces por portarse mal le dio derrota. Amén. Amén. Es el mismo Dios. Amén. 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 Preguntarle, ya me llenaste el tazzo. El tazzo iba lleno con tanta gente que me montaba encima. ¿Nuestro Dios es suficiente? Un solo Dios. Y Él fue el que nos salvó. Amén. Cuando usted dice, ¿de dónde ha venido esta gracia, esta salvación? Pues vino de nuestro Dios, del único Dios que hay. Amén. No hay otro. Y por gracia de Él, mostró su gracia y su verdad y nos reveló su nombre. Dice, es Jesús. ¿Usted conoce otro nombre? No lo hay. Solamente el nombre del Señor. Si quiere, diga, ser en inglés, quizás. Si quiere, diga, ser en hebreo, Jesús. Pero es Jesús. Amén. Y este mismo Dios es nuestro Rey. No se conoce otro Rey. ¿Quién es el Rey de Israel? El Rey de la Nación es nuestro Dios. Amén. Amén. Y Él mismo es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Él mismo un día será el juez. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Y mire, y este mismo Dios un día derramó su espíritu sobre profetas, sacerdotes. Amén. Y sobre, y sobre, y sobre reyes. Amén. Amén. Él mismo. Porque cuando se habla del Espíritu Santo, de lo que vamos a hablar hoy, la función del Señor era derramarlo sobre estos tres tipos de figuras. Y el sacerdote, el sacerdote, él, los reyes y los profetas. Amén. No era sobre todo el mundo. Amén. Dios escogía nada más estas tres figuras. Cogía al Rey y ungía. Había una persona especial para ungirlo. Amén. Y entonces llegaba sobre esa persona la presencia del Espíritu Santo. Amén. Para lo que él lo llamaba. Amén. Por ejemplo, Sansón nació en Nazareo de nacimiento. Con el cabello largo, consagrado a Dios. Vive el Espíritu de Dios. Por eso él tenía tanta fuerza. Amén. Y un solo, una quijada de burro, venció tres mil filisteos. Con su bracito, así como lo ven con los brazos de uno normal, cogió una puerta que era más grande que la puerta. Cuando usted va a entrar ahí a Jerusalén, a la puerta de Damasco, que es sagradísima, cogió una puerta, la arrancó, se la tiró en el hombro y la montó en el cerro. Eso dice la Biblia. Amén. Amén. Y eso tiene que ser verdad. Amén. Amén. Cogió esa puerta, ¿te han visto la puerta de Damasco? Una puerta grandísima, muy antigua, una más grande que esa. Amén. La arrancó, se la tiró aquí y la subió, supongan que arriba está el Monte de los Olivos, y la subió al Monte de los Olivos. Y se la tiró allá y ¿quién bajaba esa puerta? Si no daban ni pa' poner, ahora van a caer a bajar del cerro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, que había venido sobre él el Espíritu Santo. Amén. Amén. Reyes, como Salomón, vio el Espíritu Santo y dice la Biblia que fue uno de los hombres más sabios que ha habido. Amén. Amén. ¿De dónde le salió? Así que nosotros los hombres somos bruto. ¿O no? A veces empezamos una cosa y mañana usted dice, se le robó el siní. Claro, pero dicen que Salomón era muy inteligente y esa sabiduría venía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y fíjense que cuando el Espíritu Santo se le fue, se volvió bien bruto, se buscó mil mujeres y adoró a muchos dioses. Amén. Ahí perdió la cabeza. Gloria al Señor. Amén. Y venía sobre profetas. Hay un profeta muy conocido llamado Elías. Amén. Él les dijo, vamos a congregarnos en el Monte Carmelo y vamos a ver quién es Dios aquí. Él solo contra todo Israel y contra todos los sacerdotes. Dice, bueno, vamos a la cima. Porque quien ha ido aquí al Monte Carmelo, que está en Haifa, saben que es su monte alto. Amén. Hasta el carro va ahí, no sé si tienen el carro del majo Manuel que tiene fuerza. Eso queda bien arriba. Y allí llegaron y empezaron a definir quién era Dios. Dios, y el Espíritu Santo que estaba sobre Elías, organizó de tal manera el altar colocando allí la carne, la leña y colocando las piedras y el agua. Y dice que todo eso por el poder de Dios ardió. Amén. De tal manera que hasta el agua ardió, prendió. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo estaba ahí. Pero llegó una mujer y le dijo, espérate, Elías, que te voy a bajar. Una mujer llamada Esael. Pero como ya se había ido el Espíritu de él, salió corriente y se pondió en una cueva. Porque el problema de ese entonces era que el Espíritu Santo llegaba para una función y después se iba. No era permanente. Hacía una función en la persona y después. Miren que cuando vino sobre David, David venció al gigante Goliath. Amén. Un hombre pequeñito contra un hombre muy grande, con una sola piedra y se la puso en la frente. Pero después David ya no tenía el Espíritu y vio una mujer peña y cayó en brazos de una mujer. Porque como el Espíritu venía y se iba, si iba a hacer algo especial, venía sobre él. Una vez le dijo el rey Saúl, quiero darte a mi hija, mi hija. Pero hay un requisito, tráeme cien prepucios. ¿Sabes lo que son los prepucios? La circunstancia que le hacen aquí a los hombres. Ese pellejo. Quiero cien. Bueno, es un pedido bastante extraño, ¿no? Y hoy en día, pues la gente diría, pavo, ¿eso qué es? Pero le dijo, tráeme cien prepucios. Y llegó David y se muere. Y trajo doscientos. Como que le gustó la cosa. Y agarró el char y trajo doscientos cuerpos. Y le dieron de mujer a la hija del rey. Porque trajo cien de ñapa. ¿Sabes lo que ñapa? ¿Sabes lo que le dio? Mire que el mismo Elías. El mismo le dice que el mismo mató ochocientos cincuenta hombres. Y yo le digo que más. El mismo los mató. Yo no sé si alguien se ha leído. El libro de Gabriela se llama Arte, en Clórica de una muerte anunciada. Que dice que los dos hermanos cuando estaban matando. Pues se llamaba él a Navasar. No me acuerdo el nombre de él. Del que había violado a la hermana. Y le están dando apuñaladas al tipo. Y le dijo uno al otro. ¿Qué cosa dura es matar a un hombre? Porque es que le daba apuñaladas y el tipo se reía. Pero no era sino que como lo tenían así. Entonces le metían la apuñalada y salió todo, todo su tripa, todo su cosa. Y el tipo estaba así. Entonces el tipo decía. ¿Qué cosa dura es matar a un hombre? Entonces cuando lo soltaron, él cae. Santiago, Hernán, saca algo así. ¿Entiendes la ídola? La crónica. Bueno, hay que leer. Bueno, eso lo escribió Gabriel García Márquez. Que ese señor se acordaba con una señora. Y tenía unos hermanos. Y los hermanos fueron a. Mataron. Cobrarse la honra de su hermana. Porque la mía se había acostado con ella. Y eso se pagaba en la consagre. Entonces los persiguieron. Santiago, Nazar, se llamaba. Era árabe. Y entonces ellos lo atraparon. Y uno lo aplicó entre los dos con cuchillos. Pero como el tipo era alto, le daba uno por aquí y otro cuchillada. Y lo estaba así. Y lo sostenían así. Entonces le dio uno al otro. Que es una cosa es matar a un hombre. O sea, ya que era tan duro matar a un hombre. Porque el tipo no cayeron. Pero era porque ellos lo sostenían. En su nerviosismo. Y cuando él cayó. Este, él se fue así. Y llegó hasta su casa. Y le dijo a la mamá. Porque él estaba tocando. Y la mamá no le abrió. Cuando ya escuchó la puerta. Y le dijo. Mamá, mira. Matado. Acá hay que ver una puerta de su casa. Bueno. Se le recomienda el libro. Bueno. Que a mí el que hace más. Entonces imagínese usted al profeta Elías. Allá en el río ese. Degollando a 850 hombres. ¿Ah? 850 hombres. Y eso es la verdad. Otro. 850 hombres. Y eso dice la Biblia. Y es que como el Espíritu de Dios estaba sobre él. Tenía la fuerza para hacerlo. Tuvo la fuerza él solo de hacer el altar. Tuvo la fuerza él solo de hacer que él sentiera fuego del cielo. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Amén. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y lo mismo llegaba el Espíritu sobre los profetas. Jeremías le dijo al rey. Creo que era Sedequías. Le dijo. Ríndete delante del rey de Babilonia. Joaquín. Creo que era Joaquín. Y entonces él no quiso. ¿Y qué pasó? Los sitiaron tres años. A Jeremías lo encerraron en una cisterna. Y resulta que a la final cayeron todos. Porque estaban muertos de hambre. Pero el Espíritu había venido sobre Jeremías. Él estaba diciendo la verdad. Quería que Israel fuera tributario de Babilonia. Pero el rey de Babilonia se enojó. Sintió por tres años la ciudad. Y las mujeres se comían a sus hijos. No había que beber ni que comer. Y entonces lo encerraron en una cisterna. Porque el Espíritu de Dios había venido sobre Jeremías. Y él decía la verdad de parte de Dios. ¡Gloria al Señor! Entonces Dios se movía así de esa manera. Esa era la unción del Espíritu sobre los reyes, los sacerdotes y los profetas. Amén. Pero ese Espíritu es el mismo Dios. Amén. Que venía sobre los hombres para hacer cosas grandes. Para manifestarse, para hablar, para juicio. Amén. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Dios! Y la Biblia nos dice que Dios es Padre en la creación. Miren, hay una problemática hoy en día. Todo el mundo le llama a Dios Padre. Jesús dijo bien claro. Dios es mi Padre. ¿Y él por qué podía decir con tanta autoridad que Jesús, que Dios era su Padre? Usted no lo puede decir con esa libertad. Cuidado con eso. Él sí, porque Él es el único engendrado. Amén. Y en Él no había pecado. Amén. Y Él cumplía los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Él no contradecía la palabra. Amén. Amén. Si usted ve, ahorita hablando aquí con Alejandro, el Nuevo Testamento, el 80% del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. Amén. Los judíos no lo quieren leer, que porque es el Nuevo. Pero les tengo una noticia. Lees el Nuevo Testamento, que el 80% es del Antiguo. Amén. Jesús nació entre los judíos. Amén. Iba a la sinagoga, le hicieron el rito judío, iba a la fiesta judía, iba a la defensa, iba a la jaducar, iba a toda la fiesta. Amén. Vivió con los judíos, se llamaban todos judíos. Amén. Si usted ve todos los relatos, las barcas, los oficios, todos los vestimentes eran judíos. Amén. Ya finalizando cada evangelio, es cuando empieza a entrar el Nuevo Testamento, que Jesús muere en la cruz. Amén. Amén. Pero el 80% de cada evangelio es del Antiguo Testamento. Amén. Se cita todo el Antiguo Testamento. Amén. 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 Llore a Dios. Así es. Así es. Orvides. Glória a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. 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 El es Hijo en la retención. Jesucristo es el mismo Dios redigiendo al hombre ¿de qué? De sus pecados. Amén. El es el brazo del Dios para salvar y el Dios manifestado. En la manifestación del carne se le conoce como Hijo. Él es el mismo Dios que está haciendo La salvación en el hombre Usted no puede tener la idea De que el monstruo se va a costar Orándole a uno, orándole a otro Orándole a otro y no sé a cuantos más A uno solo Amén Amén Gloria al Señor, por eso Jesucristo Es Dios manifestado y carne Amén Amén Y todo esto lo hace el mismo Dios ¿Quién los salvó a ustedes de sus pecados? Lo que hemos pasado por la regeneración ¿Quién nos salvó a nosotros? Nos salvó el mismo Dios Amén Algunos dicen, no, me salvó Jesús Pero Dios no sé si me habrá perdonado ¿Cómo así? Si estamos en el mismo Dios Amén Gloria a Dios ¿Están entendiendo hermano? Amén Y entonces dice la Biblia Y el Espíritu Santo es la regeneración Es decir Que el Espíritu Santo es Dios Amén Y hay gente que cree que el Espíritu Santo Es una fuerza antiva Es un agente distinto No, es Dios en emanación Amén Dios en la regeneración Amén Es el mismo Amén Alabanza al Señor Dios Por eso Jesús dijo estas palabras El Espíritu Santo Convencerá al mundo ¿De qué? De pecado De justicia Y de juicio O sea, ¿qué labor hace en el mundo? No entre los hermanos Eso no es para los hermanos Eso es para el mundo Cuando venga el Espíritu Santo Dios mismo Porque hay un solo Espíritu Dice la palabra Dios Ese Espíritu Juan 4.24 Entonces ese Espíritu Porque el Espíritu Es Santo Dios es Santo Amén El propósito del Espíritu Santo Es santificar Amén Amén Entonces dice Cuando venga el Espíritu Santo ¿Quién convencerá al mundo? De pecado De pecado De justicia Y de juicio Amén Y entonces declara bien en la palabra Y dice De pecado Por cuando no creen en Jesús Aleluya O sea que una persona Se le está predicando la palabra Y se le hace pecado Que no cree en Jesús Amén Uno El mayor pecado Que hay aquí Dice la Biblia Es no creer en Jesús Porque la persona Se cierra la puerta De salvación Aleluya Aleluya Y usted no quiere entrar Por esa puerta Pero no hay otra forma De salir del lugar Donde se está Sobre esa puerta Aleluya Por eso Jesús dijo Yo soy la puerta Amén Amén El que por mí Entrará y haga paz Aleluya Amén Gloria al Señor Jesús Aleluya Él convencerá Si el mundo vea Por cuanto no creen en mí Aleluya Usted Miren Uno Uno tiene que En cualquier manera De creer en Jesús Para no estar en semejante pecado Porque esa es la salvación Amén Amén La salvación de Dios El amor de Dios Derramado La gracia de Dios La verdad Amén Es Jesús Por eso se le predica Que se le predica Hoy en día La gente se le predica Con buenas canciones Con obras de teatro Con luces Y no se predica El Evangelio Hay que predicar el Evangelio Porque la obra del Evangelio Es del Espíritu Santo Amén 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 Es el que convence Al hombre Yo le predico a alguien Yo estoy predicando aquí Pero quien va a hacer la obra Es el Espíritu Santo Y quien le va a convencer A usted Es el Espíritu Santo Amén 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 Dice De pecado Por cuanto no creen en mí Porque es como una Es una palabra La palabra de Dios Es un espada De doble filo Penetra ahí Y le pone la condición Al hombre Dice ¿Quién es el hombre? Usted mismo Ni nadie Si usted Una persona Dice Pero yo encuentro Que tú eres como mentirosito Usted se enoja A la persona Y no le habla más Pero cuando el Espíritu Santo Le redarguya a uno Dice Eres un mentiroso Usted inmediatamente Se confunde Así es Amén Amén Y dice Señor Ayúdame Y él dice Claro Yo estoy aquí Para levantarte Para ayudarte Yo soy la misericordia Yo soy la verdad Amén Amén Por eso esa espada Cuando él trae Y le hace un efecto Para que uno Voltee la mirada Hacia Dios Amén Y dice la Biblia De justicia Por cuanto voy al Padre Y no me veréis más La justicia de Dios Que las cosas se hagan Como él las quiere Amén Miren que Dios No nos ha pagado Nosotros conforme A nuestra justicia Si en esta noche Dios empezara a pagarle A cada uno Conforme a su justicia ¿Cómo quedaríamos? Amén Amén No borran Nuestra justicia Es un trato De justicia De la fe de Dios Aleluya Ah Él dice De justicia Por cuanto voy al Padre Y no me veréis más Hay una cuestión aquí Y es que Jesús se manifestó En carne En su ministerio En los tres años y medio Vivió como un judío Y empezó a dar un mensaje De salvación Y le dijo Pero me tengo que ir Aleluya Amén Les dijo Por eso hermano Dice la Biblia Bienaventurados Los que le dieron Los que comieron Con él Los que le palparon ¿Cierto? Uno dice Ay Señor Me hubiera creído tal Pero hay una bendición Aún más grande Que dice Bienaventurados Los que no vieron Ni creyeron ¿Qué quiere decir esto? Que así Si usted lo hubiera visto Usted tuviera el mismo pensamiento Así es El que va a creer Cree en él Viéndole O no Viéndole Porque uno dice A veces Que yo quisiera Ser como Adán Como ya Quisiera yo Casi esa culebra Lo hubiera pisado ahí O me hago un fajón Con el cuero de ella ¿Cierto? Pero no Si Adán cayó Usted también hubiera caído allá Seguro que sí Claro Si los que le gustaron Ver a Jesús Su presencia Su manifestación Su poder Hoy dijéramos A nosotros Oh que maravilla Haber estado ese día Ahí Y comer con el maestro Y está como pan Ahí recostando Su cabeza Ahí Oh maestro Lávame los pies Como Pedro Ay Señor Lávame los pies Pero no Dice Más bien Aventurados Son los que no Vieron creyera Para decir Que hay gente Que aunque le haya visto ¿Cuánto hay aquí Dios no ha visto milagros Y sin embargo No creen? Porque no es la multitud Israel fue el Ese país del mundo Donde más se han hecho milagros Así es Amén Israel está Está sentado Sobre toda la Maravilla de Dios Y no le creen Amén Así es Entonces no se trata De demostrarle Porque indudablemente El que no va a creer Ni con milagros Cree Por el Dios Ya Miren que el judío Cuando le predica a alguien Ellos no predican Le dicen Es que te conviene Buscar de Dios Porque yo no he visto A un ser humano Que no busque de Dios Si aún los animales Buscan de Dios ¿Cuánto más los hombres? Que somos inteligentes Y somos hechos A imagen y se le danza de Dios ¿O no? Miren Es un acto De inteligencia Buscar de Dios Pero no del ave Porque el Señor Aborrece eso Y dice Nuestros labios Me obreran Pero su corazón Está lejos de mí Uno tiene que obligarse A veces Ya que usted dice No, yo no tengo suficiente fe Entonces, obliguese A creer en Dios ¿Cómo hace usted Para hacerle fiel A su esposa y a su esposo? Usted se obliga Y vea Que hombre tan guapo Porque mujer tan guapo Usted dice No, pero es un casado Un casado ¿O no? Sí, sí ¿Cierto? O si está soltera No, yo no soy cualquier mujer ¿Cómo así? Hay un pudor Una dignidad Y eso mismo Esa moral Que viene del Espíritu De Dios Le dice a la persona No hagas eso Algunos hombres O otros mujeres Dicen Yo he sido bien criado Tengo principios Mi abuela me dijo No te cuentes En cualquier costado ¿Sí? ¿O no? Gloria a Dios A la venuda Alabanzas a Él Gloria al Señor Hermanos Y dice Y de juicio Por cuanto el príncipe Este mundo Ha sido ya Buscado Es decir El diablo ese Que usted ve Que hace tanta maldad Fue vencido En la cruz del Calván Cristo gobe Haciendo tanto daño Porque que viene Que hace daño A los que no creen Al que creen Uno se pone esa armadura Y no viene el pecado a uno Pero al que no cree Viene el diablo Le da codo Le da cabezazo Le hace con lo que sea Con esas personas Porque dice la Biblia Que uno es esclavo De aquello que se somete Tome cerveza Y seré esclavo De la babaria Tome gaseoso Y seré esclavo Del azúcar Tome café Y le dice Bueno café no Gloria a Dios Gloria al Señor La Biblia Bien claro lo dice Y esto no se lo dice Ningún psicólogo Ni nadie Uno es esclavo De lo que brandica Es un carito De la telenovela Pues usted es De la telenovela Ahí va usted En el control Todos los días Una hora Dos horas De clavo De los videojuegos Horrible Es esclavo El teléfono Cuantas horas Invertida en teléfono Si se le quiera ese tiempo Leer la Biblia Cuanta sabiduría Cuanta consagración De los tiempos Mire yo quiero hermano Que usted Desde que salió el teléfono Yo me acuerdo Cuando no había teléfono Yo me acuerdo Una vez llegó Uno allá Para edupar Con una cosa así Más grande que esto Un paréntesis Un roguín Yo dije Eso que es Un teléfono Yo no sabía Que lo había visto En películas De los gritos Yo soy del televisor Yo me acuerdo Cuando me acuerdo Otra primer televisor Hablando y negro Y así Y así Y así Y así Oye Quería ver Que pasaba allá Yo soy de esa generación Yo vi eso Y saco Y saco cuenta Cuanto tiempo Estamos invirtiendo En esos nuevos aparatos Que han salido Que no los necesitábamos Y ahora La gente es clavo de eso Depende Ya de tiempo para Dios Ya no se busca de Dios Ya no Horas perdidas En tantas cosas Eso se llama diversión El diablo Te tiene divertido Para matarte Martirizado ¿Está bien? Para matarte Sí Porque él va a matar La gente martirizando Martirizando Te tiene divertido Te ha ¡Gané! 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 Y ahí se la pasa a usted Y la Biblia esperando Las almas esperando El tiempo pasando Dice la Biblia Que el que retiene El tiempo es sabio ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Ah! Hay gente que dice Yo no puedo Yo tampoco El que puede es Cristo ¡Amén! Yo no conozco A ningún varón que pueda ¿Quién? Con ese mañoco Milenario Ese querubín ¿Quién va a poder? Así es Pero yo conozco A uno ¡Aleluya! 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 Oye, anoche soñé Con el hermano Valencia Bueno, lo que Me la mamita Interpreta sueño Llegó un camión De nacimientos Entonces usted dijo No, tengo un compadre Que me trae Una hijomieta Pero yo no sé Que sitio era Pero yo sabía Ayudarlo a usted A usted le entregaron Un bulto De unos plátanos Así Y yo llugo Gracias Y había una lluca Y una Coca-Cola Entonces el hermano Cogió Pero el hermano Cogió El hermano Cogió para allá Y yo le digo Bueno, bueno Yo pongo por aquí Y a mí me entregaron El mismo bulto ¿Eran dos bultos iguales? ¿Qué comien? Son platanones Haciendo Y esa cruca bonita Así Ven en el fondo Unas litras de Coca-Cola Y entonces Yo me vine Para esta calle Y el hermano Cogió Yo no volvía A la hermana Y de pronto Me encontré en Colombia Y me puse A evangelizar A una gente Y a medida Que la evangelizaban Me iban robando Los plátanos Y las Llegué a una casa Y cuando llegué Le dije Hombre Si yo venía A traer la palabra El Señor Además esa yuca Y ese Y ese plátano Es el hermano Alen Y esa Coca-Cola No va a llegar Yo que soy Completo para allá Entonces Recogí lo que me quedaba Y me fui Para otra casa A evangelizar Y cuando estaba evangelizando Es que me jalaban La plata Y yo no me daba Y yo no me daba cuenta Yo puse El pulpo así Yo quería saber Cómo se lo robaban Yo predicando Y yo me acuerdo De un mensaje Que yo le dije En esta ciudad Le dije yo Le dije En esta ciudad Que hay tanta gente Y se levantaron Tantos creyentes Le dije yo Y yo empecé A llorar Porque si Jesús Con doce hombres Hizo todo lo que usted Ve hoy en el mundo Que no haríamos nosotros Le dije yo Le dije esa palabra Y yo estaba llorando Por el mensaje Y entonces Me paré Porque ellos estaban Como incrédulos Nos estaban pidiendo Era de los plátanos La yuca y la coagora Y yo le dije Por esto Yo no quiero venir a Colombia Porque ustedes Se sucian la mano Con un plátano Una yuca y una coagora Así que lo que interpretan Sueños ya saben Gloria al Señor Alabanzas a Él Entonces dice La palabra del Señor Que muerto Jesús Descendería Al Espíritu Santo Amén Pero el Espíritu Santo Es el mismo Dios Amén Así es Por eso hay gente Que está esperando Y que una unción especial Aquí no hay nada de especial El Espíritu Santo Es morando Dios En nuestros corazones Haciéndonos templos Del Espíritu Santo Por eso la Biblia dice Que Él viene a morar Él viene a sellar A incorporar A atraer el poder A guiar y a glorificar a Jesús Mire que en Hechos 1.8 Dice Y recibiréis poder Amén Yo creo que estamos En la época Hermano Donde Dios Donde Dios Ha derramado Tanta bendición Y poder Como en ninguna Usted sabe Lo que es Dios Morando en nuestro corazón Amén Usted sabe Lo que es Dios Dándonos El Espíritu Santo Dice Y recibiréis Poder Poder Que aquí traduce Como dinamita Aquí dice La Biblia Que Él Senga Es una garantía Que cuando viene El Espíritu Santo Sobre una persona Quiere la persona Inmediatamente sellado Para el día de la redención Es como si usted Fuera a la notaría Señor Firme Notario Que usted va Para el cielo Y dice La Biblia Lo incorpora Lo introduce A usted Dentro de la iglesia Lo hace Parte de la iglesia Por eso Uno puede andar En cualquier iglesia En la iglesia Donde Dios Lo ha incorporado ¿Qué es esto? Eso es comandar Uno con transmutación Espiritual Que me saco De aquí No, uno perdió Es un solo cuerpo Y ese cuerpo Es la iglesia Amén Y Él guía Dice Mire El Espíritu Santo Le guía A la persona Amén Gloria al nombre Del Señor Y dice aquí mismo La palabra Hermano Que Él nos enseña Alabanzas Entonces ¿Por qué nosotros No anhelamos Ser llenos Del Espíritu Santo? Amén Porque dice Que quien recibe El Espíritu Santo Glorifica A Dios Glorifica A Jesús Amén Conoce de verdad A Dios Y sabe quién es Porque Él le declara Las cosas Amén Todavía los judíos Están esperando Que venga el Mesías Para que le declares Para que le declare Al Señor Y nosotros Nos han sido declarados Todas las cosas Amén Amén Usted no se ha dado cuenta Que por mucho O por poco Usted los judíos Dice Pero Dios me sabe Todas estas cosas Amén Porque es que Jesucristo Que es el verdadero Mesías Me lo reveló A través del Espíritu Santo Amén Yo digo en esta noche ¿Por qué no anhelar Ese poder de Dios? Si Jesús vino a salvarnos ¿Por qué no desear La salvación? Amén Amén Y si el Espíritu Santo Que es Dios mismo En emanación En regeneración ¿Por qué no desear Ese poder de Dios? Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es poder Amén Amén Cristo es salvación Amén Amén Mire que cuando unos discípulos De más se encontraron Con el apóstol Pablo Dijeron Ni siquiera sabíamos Que había Espíritu Santo Y yo no creo Que hoy La gente pueda decir eso Si hay un mover Del Espíritu En todo el mundo Amén Amén El Espíritu Santo Está siendo Porque es Dios mismo Ahora está orando Como el mundo Y la gente Ya está mirando El Antiguo Testamento Que cuando Elías Que cuando Eliseo Que cuando profeta Que cuando no se quien Pero si que Dios Está moviéndose Más que nunca Amén Usted no sabe Lo que nunca había pasado En el Antiguo Testamento El hecho más grande Y es la salvación De un hombre Amén Porque Jesucristo dijo Que Él es la vida Eterna Él es la vida Amén Amén Donde estaban los hombres Que pudiésemos tener esto Y hoy en día Hay vida y vida eterna En Cristo Jesús Dada por Dios Amén Amén Y nosotros hermanos Estamos viendo La vida Ahí en la vida eterna Y todavía no resistimos Aleluya Está ahí el poder Del Espíritu Santo Y parece que Estuviésemos hablando Yo no sé De Carolina Cantifo Yo no sé Chao Estamos hablando Del poder de Dios Alabanza a Él Dice que hay una promesa Que dice Que está en Lucas Capítulo 17 Si tuvieras fe Con un grano De mostaza Podría decir Este psicomoro Ese psicomoro Es un árbol Desarraigate Y plantate en el mar Y te obedecerá ¿Cuántos hay aquí Que quieran sembrar Cicomoros en el mar? Amén 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 Si usted no lo cree El problema Suyo Pero eso lo dijo Es Cristo mismo Si le dijera A un psicomoro Desarraigate Desarraigate De sacarse Sus raíces Amén Plántate en el mar Te obedecería Amén No estamos plantando Cicamoras en el mar Amén Oye Y aquí a veces nos burlamos No está vendiendo paletas En el polo norte Pero si por el Espíritu Santo La metemos Amén Amén Ah Porque como se va a plantar Un árbol en un mar Y ese es el poder De Dios Amén Amén Y fue experimentado Por los apóstoles Un hombre allí en la puerta Dentro La hermosa Que no caminaba Desde nacimiento Y llegó Pedro Y llegó Juan Cierro del poder Del Espíritu Santo Y lo hicieron caminar Eso es el poder De Dios Amén 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 Aquí está en la Biblia Son promesas Amén Gloria a Dios Pero hay que recibir Del Espíritu Santo Amén Hay un poder Que se está derramando Y no lo estamos aprovechando Amén Que está fluyendo Entre nosotros Y no venimos aquí Mierda está viernes Hermanos Y la verdad Está delante De nuestros ojos Amén Es que no lo va a tomar Otro Lo tenemos que tomar Nosotros mismos Amén La promesa Es por nosotros mismos Amén Porque esto es por fe Amén Amén Esto es por fe Gloria al Señor Esto no es superación Ni es convencimiento De cerebro Ni es nada de eso Amén Es por la fe Porque la fe es un hombre Que hacemos todo esto Y hay poder Y fluye Amén Cuando el Espíritu Santo Mira hermano Es que el Espíritu Santo Es hablar en lengua Simplemente Aleluya Es más Miren que cuando El Apóstol Pablo Allá en Corintia Está hablando Sobre el Espíritu Santo Había unos hermanos Bastantes espirituales Que se ponen una bulla Ahí Usa la mandala Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Y el Apóstol Pablo Les dijo ¿Qué dijo ahí? Callado ahí Que si nadie Va a interpretar eso Quede sin querer O se viene a la visita Y dice que ustedes Están locos ¿Por qué? Porque realmente La persona está glorificando A Dios en su Espíritu Entonces si usted quiere Hablar en lengua Rodríguez y llore Pero de otra persona Que salga de aquí Y yo me voy de aquí ¿Esto qué? Que está aquí Me pongo una mierda Al laburar así Se asusta a la persona Se asusta Eso pasó en Corintia Porque no se está hablando De eso Eso es Esa es la lengua inicial De haber recibido El Espíritu Santo Y miren Si usted ve en Hecho El capítulo 38 Está hablando De un lenguaje Conocido Cuando se recibió El Espíritu Santo Los que estaban allí Si hablaban inglés Alemán Lo que fuera Bartos Sedomitas Árabes Entendían Lo que se les hablaba En lenguas Amén Dios nos está invitando A un poder superior Amén Amén Reciben el Espíritu Santo Abre lengua Y si quiere Arrodíllese Llame para usted Al diagogue de Espíritu Y Espíritu con Dios Glorifíquele Pero es que necesitamos Ser revestidos Del poder del Espíritu Santo Amén Porque es poder de Dios Amén Hasta que uno No sea revestido Este poder de Dios No va a pasar No va a pasar nada Extraordinario En la vida de uno ¿Cómo es posible Que uno sea vencido Por cosas tan pequeñas? ¿Sabe por qué? Porque no está La investidura Del Espíritu Santo Ahí Usted dice Yo no puedo Con este pecado Yo no puedo Con este pecado Con mi mirada Con el oído Con lo que toco Con lo que veo ¿Por qué? Porque no está El Espíritu Santo En su vida Porque dice La Biblia misma Dice Que hay que ser Cienos Amén No haberlos recibido Si no están Cienos Y cuando uno No está lleno El Espíritu Santo Entonces uno Cae en cualquier cosa Pero necesitamos Hermanos Ser revestidos Dígame usted ¿Cómo es posible Que a usted La ira Le domine? Si el Espíritu Santo Es dinamita ¡Pum! Emplota ahí Y rompe esa ira Aleluya ¿Ah? ¿Cómo con lo que veo No puedo? ¿Cómo que no puedo Con mi boca? Pues el Espíritu Santo Viene y explota ahí Y acaba con lo que tengo Aleluya Es que nos estamos Perdiendo del poder Que nos puede liberar Amén 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 Para actuar en poder Amén Amén Sí hermanos Es que la gente Miren Una vez está ahí Con una desesperanza ¿Y qué hacemos? Necesitamos El revestido El Espíritu Santo Amén Aleluya Amén No necesitas más nada Por Dios Ya sabemos Que los hijos No se convierten Pues para eso Está el Espíritu Santo Vamos a hablar En el Espíritu Santo Aleluya Que la gente Se convierte Que no pasa esto Que no hay milagros Vamos a ser llenos Del Espíritu Santo Amén Amén Así es Amén Que no hay otra Eso es todo De Dios Y es suficiente Para nosotros Ser llenos Del Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo Es Dios En nosotros Morando en nosotros Actuando en nosotros Es que lo digo Pedro Es que no somos nosotros No es mi fe Ni soy yo Ni es Juan Es el Espíritu de Dios Que en este hombre Que en este hombre En el hombre Que tú estás En pie Alabanzas a él Gloria a Dios Hermanos Y queremos ser Revetidos En cosas mayores Aquí hemos hablado De los dones De servicio De los oficios Ministeriales Hemos hablado De los dones Espirituales ¿Cómo vamos a ser Revestidos De los dones Si no somos Llenos del Espíritu Santo? ¿Usted cree que Se pone Vino nuevo En modres viejos? ¿O se pone Un paño nuevo En un vestido Viejo? El reviento Se hace mayor Y se rompe El vestido Tiene que ser El envase Nuevo Tiene que ser El vestido Nuevo Para que el Espíritu Sandoje Para que haya Un actuar De los dones Espirituales En nosotros Tenemos que estar Revestidos Del poder Del Espíritu De otra manera No fluye Dice hermano Yo quiero Hermano Yo no sé Que es lo que pasa Que es mi fe Que no sé Que va a pasar Si no estamos Yendo al Espíritu Santo No va a pasar Nada Y no estoy Hablando De hablar En lengua Estoy hablando De ser Revestidos Mire Hasta ser Revestido Lo hace un caballero Lo hace usted A una mujer Distinguida Lo hace usted Una persona En altura Lo hace usted Para ser En cualquier lugar Y ser un príncipe Lo hace usted Hacer la diferencia El Espíritu Santo Nos da altura Porque el Espíritu Santo Nos dice Lo que hay que hacer ¿Cuánta gente Estamos aquí Esperando Que me lo diga A planos Que estamos Falta de líderes O aquí estamos Falta de pastor O aquí estamos Falta de congreso De no sé qué Pero si hermano Yo veo en la Biblia Que dice La palabra del Señor Que el Espíritu Santo Es suficiente Y usted ha prometido Que me ha de enseñar Pues me enseñará Y si él te ha prometido Que yo no estaré solo Con el Señor Lo dijo O se enviará El Consolador Significa Yo estaré con ustedes Me voy Pero me derramaré El Espíritu De nuestro Consol Estará con nosotros Para siempre Aleluya Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Y hay gente Que le pide consejo A los inconversos Casa de Dios Pidiéndole consejo Los inconversos Y mucha gente Viendo en Chutú A no sé cuánto Al Greñú Que está por ahí ¿Cómo se llama ese? Ese es de México Y tú me decían Que menciona con él Bueno Hay tanta gente Que es un Greñú Un calvo ¿Por qué? Pues es que ahí ¿Qué hace hermano? La iglesia verdadera Llena del Espíritu Santo Escuchando espíritus Engañadores Espíritus de demonios Cuando nosotros tenemos A la unción Del Santo El verdadero Amén Hay que aprender Y por eso se está orando aquí Porque hay que aprender a orar Y hay que aprender a orar En el Espíritu El día que aprendamos A orar en el Espíritu Entonces el Espíritu Santo Intercederá por nosotros Y Dios Podrá escuchar Este mismo Aleluya Aleluya Pero no hemos experimentado eso No basta Esta noche Con venirnos a sentar aquí Y a escuchar Y cantar A los hermanos Miren Incluso los mismos hermanos Si no se meten En la dirección del Espíritu Y adoran en el Espíritu Aquí no va a pasar nada Si el predicador Que está aquí No se ama Tiene en el Espíritu La palabra No va a ser un efecto Aleluya Pero si usted está ahí No tiene el Espíritu Aquí no le va a pasar nada Ni aquí le va a llegar Aleluya Todos tenemos que estar En el mover del Espíritu Santo Aleluya El que toca El que predica El que canta El que está sentado Porque el que está allá Está diciendo Señor Te rama sobre mí El Espíritu Santo Lléname con ese poder Yo necesito ser diferente Yo necesito Enparimentar esa dimensión Yo quiero ver Lo que dice la Biblia Quiero ver a los povos caminar Quiero ver a los muertos resucitar Quiero ver a las prostitutas Con recorregirse Quiero ver a los ladrones Corregirse Quiero ver a todos aquellos Que hacen los palos Cantar como tú dices Amén Gloria a Dios Y ese poder está aquí Amén Y para eso Dios En esta época De la dispensación Del Espíritu Se ha derramado En nosotros Amén Aleluya Y no lo hizo para irse Lo hizo para quedarse Amén Él está aquí Y dice He venido para morar He venido a quedarme Porque vosotros sois templos Del Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Amén Alabanzas a Él Amén Alabanzas a Él Amén Alabanzas a Él Nos las pasamos rompiendo el coco aquí Que que hacemos para crecer Que que hacemos para pensar diferente Que que hacemos para que esta iglesia sea más grande Que que hacemos Que vamos a hacer hermano Llenando de poder Del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Y se le acaba como dice aquí el mal Él ve y ve y ve Gloria a Dios Yo quisiera hermano Que ustedes de la noche Tomáramos conciencia Que yo necesito Que un hombre me venga a decir a mí Lo que el Espíritu Santo Me viene Aleluya Yo quisiera como dijo David Que su Espíritu me aconseje en las noches Amén Yo quisiera sentir eso Amén Y vivir eso Porque se te ha escribido bien Pero es verdad Amén Amén El Espíritu Santo Nos aconseja Amén Amén Aleluya Yo he venido para guiarles Amén Señor que debo de hacer Y Él me va a decir que voy a decir Amén Pero no voy por allá Oiga Y quiero ver ¿Qué que dices? ¿Qué que dices? Al inconverso Le dices No, 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 no Dígaselo al Señor Amén Aprenda a hablar De su Espíritu Al Espíritu Amén Aleluya En eso a través de la virtud Del Espíritu Santo Gloria al Señor Aleluya Amén Aleluya Aquí hermano No se resiste nada Yo le venía contando a la hermana Que ya no sé si fue hoy A la hermana Y me venía diciendo Yo voy a la iglesia Y siento que llevo un mensaje más Y yo quisiera que los hermanos Estuvieran Me dijeran Cualquier hermano Hermano Me leí la mitad de la primera semana Oré tantas horas en esta semana Y cuando vine aquí hermano Y esta iglesia se sienta Con el poder de Dios Porque todos estamos conectados Con el Espíritu de Dios Pero unos ocupados Unos peleando Que peleé con la fuerza Que peleé con los hijos Que peleé con el trabajo Que no sé qué Que dije Que no dije Que vi Que no miré Que me había una página rara Y no sé qué Una cantidad de cosas hermano Que eso está Venga delante De la presencia De Dios De la presencia De la presencia De la presencia Pelea insignificante Cosas insignificantes Que no tiene Escapida En la vida espiritual De un hombre Yo le creo Al poder que está aquí Y creo a uno Que se paró Frente a una tumba Y le digo Ahora quita esa piedra Y el que está ahí Y le digo ¡Sal de ahí! Yo creo En ese poder que está ahí Amén Gloria al Señor Y eso es para esta generación Y eso es para esta gente Aquí vienen los jóvenes Porque los jóvenes Creen que esto es para los viejos Y Dios No hay cosas más modernas Que Dios ¡Aleluya! Están confiados En los celulares Y yo no he visto Una cosa Que yo pueda hablar Con mi Dios Que habita en el tercer cielo Sin celulares Me conecto con Él Y Él me oye Y me llega ¡Aleluya! Quieres que ir A cualquier médico Y hay una enfermedad Aquí yo puedo orar a Dios Y decirle ¿Y dónde está tu enfermedad? Pues el Señor me la sanó Y Él diga ¿Cómo fue posible? Si se necesitaba este aparato Y este aparato Pues yo tengo uno Que conoce toda la ciencia ¡Aleluya! Y el Padre que es así Nos estamos muriendo Con el remedio En la mano Aquí está El poder del Espíritu Santo Que es el mismo Que hizo los cielos En la tierra Y el mismo Que nos salvó En la tierra del calvaño Y es el mismo Que nos quiere llevar al cielo Y es el mismo Que quiere ser algo En su vida Pero debe de anhelarse En el cielo del Espíritu Santo No va a haber una palabra Diferente Si tú manejas La presencia del Espíritu Santo Que está noche De aquí me voy a ir Y yo he escuchado Y me dicen ¡Mano! Toma Yo no sé qué Pero ¿de qué? Yo no Me tome más ¿Cuándo pensás? ¿Qué si? No, no, no ¿Cómo dice la palabra? ¿De qué? La luz de la La luz de la La luz de la La luz Los gustos son como La luz de la Es que si no Es más yo me preocupo Si yo me aumento Un poquito Así sea un versículo Que tengo que aprender En el otro día Pero no podemos Estar atrasando Tenemos que avanzar ¡Amén! ¡Oye Señor! Dios nos traba aquí Para esas profundidades Espirituales Para ser revestidos Y para eso Es el Espíritu Santo Usted puede preguntar Hoy aquí Si usted no ha actuado En su vida Entonces ¿Para qué sirve? Algunos todavía dicen Eso hermano Desde que yo hable el lengua ¡Uh! Y yo me veto A actuar nada ¿Qué pasa? Algunos no lo ven A actuar Y la obra del Espíritu Santo Es de principio A fin Amén Aleluya Amén Cuando lo recibiste Y que el Señor Dice Comiense en Arta 4 20 Por cuanto sois hijos Dios ha derramado Sobre nosotros El Espíritu de su Hijo Amén Amén Es decir Yo estaba confirmado Como hijo Por eso Él me ha dado Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es Dios en emanación En poder dentro de mí Para actuar Amén Aleluya Para que Jesús Sea glorificado Amén Por eso en vivo Les conviene que me vayan Cuando me siguen Vendré Otra vez Y me vendré Sobre mis ojos Amén Alabanzas al Señor Amén Alabanzas al Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Para que tener El Espíritu Santo Para que no sirve Aleluya Yo creo que en esta noche Hay que darle un vuelco A nuestra vida Hay que vivir las emociones Nosotros estamos comenzando Andando en el Espíritu Ese es el lema Si algo importante De la iglesia cristiana Es la vida Es vivir la potencia ¿Usted cree que es que A mí no me provoca Me provoca cosas malas? Si hermano Pero yo tengo alguien Que me controla A mí Me aconseja Me detiene Se llama el Espíritu de Dios Amén ¿Usted cree que Que cualquiera De nosotros No yo quisiera ser Como el hermano Fulano Sustano Sustano ¿Usted cree que yo también No quiero en sus luchas? Todos aquí tenemos Nuestras luchas Todos aquí tenemos Enfermedades y cosas Claro que tenemos De todo Pero hay un poder aquí Que se llama La presencia El poder del Espíritu Santo Que lo llena Y que nos defiende Y actúe en nosotros Y alabanzas a Él Alabanzas a Él Teniendo un poder Tan grande como esto Hermanos Vamos a estar pendientes De cosas tan pequeñas Que en mi vida Se acuerde Entre dicho A la cosa Pequeña cuando tengo La dimensión del Espíritu En mi vida Voy a Dios El Espíritu Santo Me ha declarado Lo que pude hacer Y de vivir Y yo cambio La basura Hermano El oro por basura Donde ha pasado Todo lo ha pasado Cosa grande La gloria de Dios Cosa grande Que el amor En nosotros Y lo cambiamos Por cualquier Impulso humano Carnal Dice la palabra Cuando nos arruinamos Sea con cánticos Espirituales Con alabanza ¿Por qué? Porque influye El Espíritu Santo Y un hermano A otro hermano Le dice una profecía Y le dice una exhortación Y le dice Hermano Mira tú vas a ir A conquistar Jadera Tú vas a ir A conquistar Tú vas a ir A conquistar Porque hay palabras Que le profecía Palabras de poder Aleluya Pero cuando no está El Espíritu Santo Viste como vino Viste como está caminando Viste como No puede ser posible Aleluya Viste a la iglesia Del Espíritu De poder De cosas grandes Aleluya Si usted no lo ha experimentado Yo le invito A experimentarlo Porque es así El hecho que mucha gente No crea No significa que Dios No está actuando Dios sí está actuando Y está actuando De todo aquel que le cae Aleluya Aleluya Pero el Espíritu Santo Ya está mal Aquí no hay que brincar Ni gritar Ni hacer nada extraordinario Para recibir al Espíritu Santo Simplemente hay que humillarse En obediencia a Jesucristo Y se recibe al Espíritu Santo Para que Él sea glorificado Amén Alabanzas Amén Yo voy a invitar En esta noche A que haya entendido esto Porque es que no podemos Seguir siendo como somos Necesitamos La potencia Dice la Biblia Que el poder Que el Espíritu Santo Es una potencia La potencia Actuando en mi vida No voy a cambiar Las cosas que permanecen Las cosas que vienen eternas Para mí Por cosas que se resvanecen No voy a ser yo vencido Por cosas que no tienen valor Por cosas grandes Como son la presencia Del Señor El milagro de Dios En mi vida Aleluya En medio de la enfermedad En medio del problema En medio de mi vida Él es el que me sostiene El que me ayuda El que me ha dejado Llegar hasta donde estoy A Él es el que le debemos todo La familia Lo que tú eres Tu trabajo Tu salud Él te ayuda Dice Hay que anhelar Esta iglesia Hay que anhelarse En el lleno del Espíritu Santo Y Dios sabe Que los demonios Atran Las enfermedades Atran Los pensamientos negativos Atran Toda actitud negativa Atran aquí Porque donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Alabanza Alabanza Esta iglesia En Tel Aviv Puede ser Un aposento alto Donde se vea Gente convertida Gente sanada Muertos Resucitados Hombres Hombres Llegando a los pies Del Señor Esto no solamente Para ti Esto es para Para los judíos Para los chinos Para todos los que Viven aquí En Israel Porque el poder De Dios No conoce Ciudadía No conoce Ni nadie Es para todos Alabanza 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 Bendito sea El Señor Jesús Yo invito Esta noche Que pase Vamos a Aleluya No queremos Si no te vente A la lengua Queremos lo que dice La Biblia Ser revestido De su poder Que me salva Que me sana Que me da vida Que me hace Un portador De su poder Que a donde yo vaya Voy abriendo Caminos por poder En el nombre El Señor Que donde yo abra Se abran puertas Que los oídos Se abran los corazones Para la presencia Del Espíritu Santo Los necesitados Digan Yo necesito Este poder En mi vida Aleluya Avanza Y esto No es de mayores Ni es porque Estás enfermo Ni es porque Estás sin plata No No El poder de Dios No conoce Condición social Ni conoce Ninguna condición Humana Lo llena uno De poder Por revista Aleluya Yo le creo A esa palabra Que le puede decir Al psicoboro Desarraigate Y canta Yo creo que Si dijéramos Cosas crueltas Diría que Estamos longe Pero esa es Que es la fe Y la fe A través del poder Del Espíritu Santo Hermanos Si podemos A través de la fe Decirle un árbol Que se siembre Y el mar Fíjese El problema Que tú tienes A esa dificultad Que tú tienes Que quieras Miren Cuando estaba Pedro preso La iglesia Ahora ve que Desprime Y descendió Un ángel Y abrió Las guapas Y Pedro Que no libra Alabanza A él Alabanza A él Bendito sea El Señor Dice la palabra El Señor Que muchos Serán sanados Jesús Sigue impartiendo Sanidades En todas Las ciudades Para dar A entender A nosotros Que en su nombre Hay poder Y cuando Él recibiere El corazón Del hombre Haríamos Conmigo Y más Y más Haríamos Pero hay que Creer Hay que Recibir Y la vida Cambiará Será una vida Llena De poder De Dios Queremos Dice la Biblia Nosotros lo Projentamos El poder Y el poder Y la victoria Alabanza Alabanza Espíritu Alabanza Al Señor Jesús Bendito sea El Señor Aleluya Bendito sea El Señor Alabanza Gloria Señor Jesús Gracias Dios Espíritu 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 desciende hoy en los fuegos como el rey que no sé y lléname de fuego yo navegaré el sonido de tu espíritu y adoraré al Dios de mi amor yo navegaré el sonido de tu espíritu y adoraré al Dios de mi amor Espíritu Espíritu desciende hoy en los fuegos como el pentecostés y lléname de fuego Espíritu Espíritu de siempre de siempre de siempre con el pentecostés y lléname de fuego yo adoraré yo adoraré yo adoraré yo adoraré Espíritu y lléname de fuego como el pentecostés y lléname de fuego y lléname de fuego lléname de fuego como el pentecostés lléname de fuego lléname de fuego y lléname de fuego lléname de fuego La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aleluya! 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 Gracias.